Perdóname, no se me ocurrió a quién me has llamado. No te preocupes, llamaste a la persona correcta. Aquí le traigo su vasito de agua, doña Pilar. Se lo pongo. Y pues, ¿no se le ofrecieron otra cosita? ¿Javier está abajo? No. No, don Javier salió, pero a mí no me dijo a dónde. ¿Quiere que lo llame el celular? A ver, ¿dónde anda? No, no hace falta, Karen. ¿Estás seguro? Sí, mejor. Hace duermo tranquila, gracias. Bueno, pues, sweet dreams, doña Pilar. Extraño mucho tu llamada tan tarde. La verdad es que me sorprendió. ¿Qué? De pronto me sentí tan sola. Con tanto miedo. Con tantos temores. Con tantas preguntas. Y solo pude pensar en ti. Y cuando lo hice, sentí paz. Perdón. ¿Qué pasa? No te pongas así. No te pongas así. Nunca... 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 me había sentido realmente... importante para alguien. Tan importante. Nunca. para mí eres muy importante. Para mí eres... lo más importante. Nunca te vayas. Nunca te vayas. Nunca te vayas de mí. Nunca. Nunca me dejes. Nunca me dejes. Nunca te vayas. Nena. Nuca. Te amo. Te amo muchísimo. Te amo. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Olga. Rebeca. Vine por ti, Iñaki. Para llevarte conmigo. ¿Quién? ¿Y tú? ¿Pasaste la noche aquí? Yo voy a estar para ti siempre, Ignacia. Siempre. No. No. Gracias por ver el video.